Gabriel Franchetto, campeón de competición turismo litoral en 128, Rafaelino, bueno, contanos cómo fue el año. Bueno, fue un año bastante duro, pero lo estuvimos luchando para poder llegar a lo que hemos llegado, ¿no es cierto? En esta carrera acá, bueno, lo quería llegar a ser primero, pero bueno, tuve una falla en el auto y terminé segundo. Y hace del 2005 que estoy corriendo, empecé en la categoría del TZ y bueno, cuando la situación económica no me dejó seguirla, me pasé a esta categoría y bueno, hace del 2010 que los pilotos asumieron la comisión de esta categoría. Este año, por decisión unánime de los pilotos, empezó a ser fiscalizada por la FRAS Santa Fecina y tenemos fiscalización por medio de sensores y la cobertura médica está a cargo de Sembla. Bueno, corrimos en Clusella, en el circuito de María Juana y en el circuito de Fram. El circuito de Clusella es un circuito de 1.200 metros en estos momentos, el de María Juana tiene 1.350 metros y el de Fram tiene 1.500 metros. Un circuito muy bien presentado. En una de las primeras del año hice dos pole y después, bueno, fui saliendo segundo y tercero en la cual me llevó a tener el campeonato. ¡Gracias!